Buscar un mercado para que el consumidor adquiera el producto que tienen es el objetivo de las asociaciones de productores de sectores como Concepción de Pilas en Buenos Aires de Punta Arenas, además del Águila y Veracruz en Pejivalle. Algunas organizaciones con más experiencia y otras con menos, poco a poco buscan posicionarse. Frijoles Veracruz inició con ese proceso hace unos cinco años. Digamos, el frijol cuesta mucho colocarlo. Nosotros hemos intentado hace aproximadamente unos, que se comenzó a menor escala, unos cinco años con frijol empacado. Eso le da un valor agregado, un mejor precio y aparte de eso también trae el beneficio de que hay mano de obra en el pueblo. Ya tienen el producto en muchos supermercados. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros, gracias a Dios, ya estamos en varios supermercados, aquí en Pérez de León y en otros a nivel nacional, a la Juela, como Cope Atena. Ustedes son los que iniciaron, ¿verdad?, con una marca de aquí, de las organizaciones del sur. Exactamente. Nosotros somos los que empezamos con el frijol empacado, con frijoles Veracruz. Mientras que en Concepción de Pilas trabajan bajo la marca Frijoles de Mi Pueblo. Sabemos que el camino no es sencillo, necesitamos del apoyo del consumidor, que el consumidor aprenda a identificar cuando es cosecha nacional y cuando no, porque lastimosamente a veces se compra lo primero que se encuentra en el supermercado y no nos damos cuenta si es nacional o es extranjero o a cuenta de que llega ese frijol a cada supermercado. Esta agrupación sabe que es difícil, pero buscan colocar todas las bolsitas. Nosotros producimos mucho frijol, nosotros en el año estamos produciendo 24 mil quintales de frijol y nosotros vender 24 mil quintales en bolsitas de 900 gramos es muy difícil. Entonces, vamos a tocar puertas, queremos hacer alianzas estratégicas con algunos comercios locales para ver si logramos colocar el 100% de nuestra producción en el cantón de Pérez de León, que sabemos que todo nuestro frijol, no solamente el de Concepción, sino que todo el frijol que se produce en la región sur, fácilmente se consumiría acá en la región sur. También están los frijoles el aguileño, donde se comercializan unos 1.500 quintales en bolsitas y el resto se vende en saco. Para nosotros ha sido difícil, es un camino muy duro porque usted sabe que competir con los industriales es muy duro, pero ahí vamos, ya nosotros estamos colocando la marca de nosotros para ir abriéndoles un mercado, para así darle un beneficio al agricultor. Nosotros ya esa marca la tenemos en los negocios del pueblo, en el Aila ya tenemos en tres negocios que la estamos comercializando ahí. Todavía no hemos salido aquí a nivel de Pérez de León, pero sí estamos con un proyecto de expansión exactamente y tenemos una apertura también con el país que ahí nos abre también una puerta muy importante. Los productores esperan continuar en este proceso de crecimiento y tener un mercado fijo.